La empresa de correos de Cuba se une como miembros de la Unión Postal Universal para celebrar hoy el Día Mundial de Correos. El correo en Cuba surge desde el año 1756, el 1 de marzo de 1756, por decreto de la corona española, y fue transitando por diferentes etapas de desarrollo, tanto en la época de la colonia como en la República Nonocolonial, hasta que con el triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, adquiere una nueva dimensión, se van desarrollando sus estructuras, sus sistemas, sus procesos, hasta convertirse en lo que es hoy un grupo empresarial, denominado Grupo Empresarial Correos de Cuba, que tiene 20 empresas, 215 oficinas de correo, casi 10.000 trabajadores. Muchas son las funciones asumidas por esta institución en diversas partes del mundo, desde la paquetería, la distribución y comercialización de prensa, giros postales y venta de sellos. En estos siete meses que llevamos de pandemia, el correo cubano no se ha detenido. Adaptado a las particularidades y al impacto de la COVID en cada una de las provincias, municipios y territorios del país, el correo ha seguido brindando sus servicios principales. Con la peculiaridad del rigor que se ha establecido en las unidades de correo, tanto para los trabajadores, en el cuidado y en el cumplimiento de las medidas de seguridad. Ellos no quedan ajenos al desarrollo y la informatización de la sociedad, pues implementan aplicaciones y software que posibilitan la autogestión de su cartera de servicios. Durante este tiempo de pandemia no han dejado de trabajar ni un solo día. El correo también se ha insertado en el comercio electrónico con la distribución de las mercancías de las tiendas online. También el correo ha impulsado sobremanera y ha crecido mucho en estos tiempos el servicio de giros internacionales, porque es alta la demanda atendiendo la situación que tiene el país y las limitaciones que impone el propio recrudecimiento del bloqueo, así como el servicio de paquetería currín, es decir, el servicio de la paquetería que está entrando al país en cifras récord, fundamentalmente por vía marítima, con muchas mercancías y artículos de primera necesidad para la familia cubana. Y es un servicio que el Estado cubano, la dirección del gobierno, ha puesto los recursos en materia de combustible necesarios para que el correo pueda asegurar ese servicio, que tiene aún muchas insatisfacciones, sin embargo, con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, con mucha profesionalidad y con mucha disciplina, los trabajadores de Correos de Cuba han asumido en estos tiempos de COVID para garantizar la razón de ser de nosotros, que es la población cubana, que son nuestros clientes. En más de 150 países se celebra este día cada 9 de octubre. La empresa de Correos de Cuba rinde homenaje con la labor constante, desarrollando mucho más su cartera de servicios para complacer a todos sus clientes. Mara y Suárez, Sistema Informativo de la Tierra.